Unción sobre tacones señores ahora si entramos en pleno la gente que está esperando a través de youtube y a través de todos los servidores de cable de mi tv esperando este tema unción sobre tacones hoy trae a la pastora amarante y a siomari veloz que es la pastora entaconada que siempre está acompañándonos cada miércoles con este tema hub esperanza porque la mujer pierde la mujer de dios específicamente pierde la esperanza Bueno yo creo que esa es una de las preguntas más interesantes que pudieran haberme hecho porque como que hay un día en que tú amaneces yo pienso que quizás es por la presión, la angustia, la desesperanza, el tanto afanar, las pruebas, el desamor, la falta de perdón Cuando tú no tienes esa cuando tú pierdes esa esa confianza por eso Job en el capítulo 11 versículo 18 habla exactamente de eso y dice tendrás confianza porque hay esperanza o sea creo que la mujer pierde la esperanza cuando pierde la confianza No será también por el hecho de que nos desconectamos de la fuente Bueno realmente imagínate cuando te desconecta cuando pierde la confianza es porque no tienes ningún tipo de conexión o sea es porque está desconectada de todos los lados ¿Cómo la mujer puede buscar esperanza pastora? Cuando obviamente vuelve a la fuente porque ninguno de nosotros fuimos hechos para poder operar de manera solitaria Todo lo que nosotros vamos a ser cristianos y no cristianos peor aún a los que no conocen a Dios porque es como la ley física que están ahí que no dependen de si nosotros queremos o no Si lo conocemos o no ahí está la fuerza de roce ahí está el aire usted tiene que tomar agua Así mismo y cómo recuperar esperanza cuando volvemos a buscar la dirección del Espíritu Santo cuando nos volvemos a conectar a la fuente Porque por qué se puede desconectar una mujer de Dios cuando comienza a desconectarse de la fuente que comienza a darse cuenta que realmente le he pesado la carga Porque cuando nosotros estamos conectados y llenos de la presencia de Dios no importa cuánta dificultad y cuánta carga nosotras estemos llevando O cuánto proceso nosotros estemos pasando no importa si estamos por el valle de sombra y de muerte Si estamos ahí buscando presencia siempre sabremos que esa darga y ese callado está con nosotros ayudándonos ¿Cuáles son los indicios de que estamos perdiendo la esperanza? O sea porque eso es como una enfermedad O sea a nosotros nos da síntomas de cuando te va a pasar o cuando vas a dejar de estar conectado de la fuente Lo que te hace perder la esperanza O sea cuáles son los indicios de que me estoy inclinando para allá Mira definitivamente bueno nosotros tuvimos este sábado pasado una actividad y hablábamos justamente de eso La gente cuando pierde la esperanza La desesperanza es como un virus O sea nosotros nos quejamos del COVID Nos quejamos de todas las otras situaciones Pero realmente la desesperanza es un virus que contagia a todo lo que está cerca O sea eso es como la miseria Tú eres miserioso dependiendo de tu mente Es una condición No de tu condición de bolsillo Exacto es una condición de mente Es una condición de actitud La desesperanza yo creo que uno de los indicios más grandes de esa condición Es la depresión La gente se aísla La soledad Pierde espíritu de conquista Asume un espíritu de rechazo Asume que está solo Peleando solo Todo el mundo se fue Todo el mundo me abandonó Yo solo estoy sola Yo contra el mundo Pobre víctima Dios mío ¿Qué va a pasar conmigo? Pero realmente es Es que la desesperanza te ha visitado Y has perdido el contacto Has perdido la relación Has perdido esa conexión Como decía la pastora Xiomari Con la verdadera fuente Cuando tú entras en esa escasez En ese no tengo En ese se me acabó todo En ese cómo lo hago Cómo lo logro A dónde voy Es donde realmente La desesperanza Llega a tu vida O sea Ahí tú sabes Que está tocando fondo Y que la desesperanza Es todo Todo lo que te arropa No tienes otra cosa Y cuando yo oraba Y le preguntaba Al Espíritu Santo Señor Yo quiero traer un tema Un tema de conciencia Un tema que impacte a la gente Un tema que sea una necesidad Un tema que la gente Pueda asumir Que se identifique con eso Y me puse a orar Y cuando fui por un lugar Iba caminando Iba manejando en la calle Y de repente Mira lo más sorprendente Yo veo una guagua Con un letrero Que dice Hope Y yo Dios mío Espíritu Santo O sea Yo orando Iba en mi vehículo Y me dice Hope Espíritu Santo Definitivamente Esta nación Lo que necesita Y no solamente República Dominicana El mundo El mundo necesita Una razón Para sobrevivir Para salir adelante Para encaminarse Para empujarse Necesita un motivo Para saber Que hay esperanza Aún los no creyentes Dicen Lo último que se pierde Es la esperanza Pero hay gente Que la perdió hace rato El motor Que aunque tú te En el valle de la muerte Como dice la pastora O en un hoyo cenagoso Como nos indica la Biblia Esa esperanza Es la que te dice Yo tengo que salir de aquí Wow Y miren lo que había pasado En la historia De Eliseo Y la viuda Que cuando llegó Ella estaba a punto De comer El último poquito De harina Y el último poquito De aceite Que le quedaba Porque ella había Perdido la esperanza Para echarme a morir Para echarme a morir Ella había perdido La esperanza ¿Por qué? Porque había pasado Muchas cosas En su vida Gloria a Dios A donde me quedé Gracias amado Comienzo Bueno Comienzo Esto es en vivo Esto es en vivo Amados Bueno pues Hablábamos De la viuda de Eliseo No, no se preocupe De la viuda de Eliseo Que había perdido La esperanza Se le había muerto El esposo Y dice la palabra Que ella estaba Comiéndose El último poquito De harina Y de aceite Para ella Y para sus hijos Para echarse a morir Pero mire como Arrastró a los hijos Para echarme a morir Yo y mis hijos Yo y mis hijos ¿Por qué? Pero primero Hablaba De cuál condición Tenía la ciudad A donde había llegado El profeta Dice que cuando ella Salió a recibir Al profeta afuera La condición De la ciudad Era una condición De mucha basura De mucha escasez De mucha De mucha ruina De mucha ruina Entonces hablaba Lo primero Que cuando nosotros Comenzamos a perder Las esperanzas Quiero hablarle A las mujeres Como esta es unción Sobre tacones Son aquellas mujeres Que comienzan A descuidarse Ella primeramente Que comienzan A descuidar su casa Mujeres que no necesariamente Usted tiene que tener Muebles nuevos Sino que hemos aprendido A cuidar lo que tenemos Hasta que el padre Pueda proveer Pero cuando La condición De desesperanza Llega A donde primero Llega Al corazón Y del corazón Sale afuera Entonces mire Aquella mujer Ella y sus hijos Estaban esperando Comerse El último poquito De harina Y de aceite Para echarse a morir Ella y su esposo Pero como dice La palabra Dios nunca llega tarde Así es Llegó a tiempo El profeta Esto y mucho más Es lo que estamos tratando Con este tema Tan interesante La pastora Siomari Veloz Y la pastora Yo siempre digo Veloz Así como Veloz La pastora Siomari Veloz Y la pastora Mercedes Amarante Hope Señores Esperanza Como dicen por ahí Lo último que se pierde Y lo que Dios quiere Que tengamos Y mantengamos vivo En nuestro corazón Volvemos Hay muchísimo más Comparte esto En nuestro canal De YouTube Mi mejor temporada Dale like Comparte Puede ser bendición Para una mujer Que ha perdido la esperanza Y hoy Dios se la quiere devolver A través de este espacio Volvemos en breve Gracias